hola Angie ya estás comiendo churros otra vez de nuevo Angie ya almorcé solo porque has almorzado fíjate hola don Johnny mirelo yo me he vomitido porque le he quitado la música no me desconcentré porque yo soy conductor y los profesores tienen que ir concentrado pero camarón trabajo trabajando trabajando camarón conduciendo estándar eso lo me gusta eso es lo más sorprendente el colmo de los colmos porque ustedes solamente automático y si no es automático anda de copiloto pero pero estará lleno si está lleno si ese es el hino al Tafigo ve como no también aquí está este parqueo ve así también aquí enfrente lo puede dejar enfrente del de don pollo o enfrente donde venden pólvora es que primero se acuerda que antes venía como un camioncito chiquitito entonces ahora lo hicieron local a vender venía ajá venían al local pero mirala Angie que como me quiere mucho como mi tío dije entonces Angie es tu tío? ¿Cama es tu tío Angie? si es mi tío pero mi tío me quiere mucho a mí y él me invita a mí pero no me traje el tío ganando dinero, ganando pobre vamos a cargarme vamos, 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 vamos tan bueno que es el pollito y no lo quiere probar no le gusta el pollo ahí dice a Camay bien, bien, bien Hola chicas, bienvenidas solo el microbusos para nosotros solita va a creer y uno puede dormir cuando regresa es cierto cuando regresemos podemos dormir te regaló o ya ves hoy ya te hiciste ya plaga ya porque andas a esta camisa de 4k a ver por aquí no les recuerda esto a algo hola a su puesto de polvo a su puesto de pólvora y que tiene ahora vamos a ver que tienen por aquí tiene hay estos son los que vi me gusta reventar son chispitas ajá a usted no le gusta llevar de estas tipo de cosas vaca más solo pero casi no porque son caros y casi no hacen nada solo y ya estuvo todo eso sí es cierto esta no compró de esta para la guerra no compró de esta para la guerra no había metralletas pequeñitas metralletas pequeñitas ah con esta ansiedad que el doctor con esta por qué no pero yo digo que nada ah es que vos mía no le tenías es que es cierto siempre para la guerra es para adentro agarra agarra oye este chile por qué no tenemos todo lo que parece miedo ni las estrellitas ni cuando estabas pequeña ni que las estrellitas nada a mí no me dejaban pero oiga grande ya me dejo si ya 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 ok ah pues vamos y estaba cerrado pues mexicana no pero abrieron las dos puertas ah yo pensaba que estaba cerrado el chico ya que pasó a Jenjo no le emocionaron a Denny ni le compraron vacro ah yo cual ah es cierto vacro es que ahí vendía camaron antes si dice camas que si vendía antes aquí en el puesto del ve en la esquina vendía en la esquina eres esquinero si eres esquinero camas va a quedar tu ser esquinero eres esquinera esquinera era porque porque vendía en la esquina en la esquina al mega ah vi era la esquinera ajá oye pero usted era el dueño o usted era el esquinero también no por la vez es la esquinera vamos a ver ahuy todas las canastas estas son si si no pueden ir vamos pues démoner para no hacer atraso aquí a la gente que está comprando ajá quien otro vamos a ver ah ya estában aquí en todo camas hay copia camas 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 vamos vamos Angelina Angelina Rubin ah, es que ahí están las demás canastas vamos a ver, vamos a ver allá vamos Henry tú puedes eso está lista campanas de Belén eso, 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 eso si es que es un montón de canastas es un montonazo de canastas eso, vamos chiquillina vamos chiquillina ok eso, uy cuidado con la puerta yo la tengo, yo la tengo te la van a abrir más ah, la van a abrir más dale, dale, dale está ahí abre ah, está ahí abre ah, ahí si hay más espacio no, échale ah, sí pregúntale si es bien lo, 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 aquí pre, 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 pregúntele si es el sauce sí un chico que trate pregúntele si no pregúntele si le puede bajar volumen o la música decide que si le puede bajar volumen a la música porque tiene alergia y nosotros, somos, choice, alergia a la escucha shoulder Más le subió Más le subió Más le subió Sí, 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 démosle ¿Será que solo es esto? Solo es esto ya Dios mío Y este, pero solamente este pedazo Porque aquel día era un pasillo Nada, también, dicen Hay unos para allá también Ah, también hay pues Vamos a ver, para allá Ah, sí, todo esto también Ah, sí, son bastantes Es cierto Sí, es que es un montón de canastas Ajá, todas esas, todas esas Ah, es cierto, me acuerdo que Annalisa También iba a tiro por si alguna Se rompía Pero se va en la lista para mañana, creo Ajá, Annalisa Ah, pues no sé Pero sí va en la lista de mañana Para, para O si se Se va a romper el cartel Vamos, 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 vamos Ay, como casi no pesa Es cierto, me voy a llevar una yo en el lomo Y con la cámara Así como estamos aquí con la abuela Y me dicen Quitate, quitate, ya no voy a tomar Ah, no aguantaba de aquí para allá Dale, dale La Angie Ah La Angie Ah La guerrera, la elegida ¿Vos qué? Ah, no aguantas con una canasta pues, Angie Sí Bien, aguantaba, bien sarcásticamente Y dice que ya no aguanto ¿Ves? Llévatela, sí, pues, llévatela, llévatela Llévatela Sí, llévatela La carita La carita Es que yo sí aguanto, me dice el sí, pero bien sarcásticamente La Ibania sí aguanta La Ibania sí aguanta Sí, la Ibania sí, no es nada para la Ibania La mexicana sí Sí Ah Mandé el agua en el que yo, yo tengo sed Ay, qué oso Pero aquí puedes comprar Qué va Por sí Ah, chiquita la fila Ajá ¿Qué pasó? No vi No vi No vi que me agarra la coche Lo había visto Qué oso va a creer Ajá, el somero que no me lo quita Sí, yo creo que ha sido una Donde, el mojo Y no van a poner unos encima No va, porque se va a aplastar Una que uno todavía cabe No, encima no ¿Y qué otro carro van a llenar también? Solo este No, lo que va a traer La loca Ah ¿Y a qué hora? Pero no ha venido todavía Está esperando a Sapo porque vino a comprar más bolsas Ah, es que es cierto Para los dulces no había ya bolsas Pero ahorita creo que ya Eh, sí Ya está lleno, ya ¿Nueve? ¿Nueve, dice? Nueve más Ah, pues nueve más Cuidado, mexicana Angie, cuidado, Angie ¿Ves? ¿Ves si bien está que tiene que llenar? Pues se me va volando Volando, ¿eh? Volando, ¿eh? Sí, va que aquí ya cambia Ajá, es cierto Es que como por lo Es que sí A esta hora Se pone muy fuerte El calor Demasiado Sí Ahorita son las Dos Ah, pues sí La dos Sí, la dos La mera hora buena Cabal La mera hora buena Ah, me decía Habla de que ¿De qué? Le pedí un guacal Ah, vaya Entonces le pedí la navidad Ya no ¿Ves? 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 Mira de tus paletas No es cierto ¿Ves? 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 No importa Aunque sea una ¿Vale como cuánto dice? Como Tres dólares No, como no Doscientos Sí Más Présteme una cora Présteme una cora Voy a comprar una paleta ¿Y será que? ¿Y será que si le iba a comprar Tres veces No le ha traído No Yo digo que ¿O será que porque le hemos comprado Las canastas más al guacal? Sí Compremos una paleta a cada uno Y que no tenga un guacal cada uno No, mejor usted pide la navidad Por haberle comprado Las canastas a ellos Sí ¿Querden que le pide De que no tenga un guacal cada uno? ¿Qué le digo yo? Les digo Enrique ¿Quién le pide? Te van contando Treinta y seis Treinta y seis ¿Vamos ahorita? Uy, abón Un pelo tuyo ¿De esto? ¿Un pelo de quién? ¿De esto? ¿Tienen que haber ¿Cuánto iba a arrancar el día? ¿Ciento dos? ¿Dijeron? Sí ¿Ciento dos, cincuenta y una Y cincuenta y una Cada camión ¿Cincuenta y una, cincuenta y una Y dos camiones ¿Cincuenta y una, cincuenta y una Que llevaban de dos niveles? No sé Pero así dijeron Pero como si aquí solo Si solo dos camiones Vinieron a traer No, eran más No se acuerda Que chugar dijo Números pares Dijo Cincuenta y una, cincuenta y una No, cincuenta y una Dijeron Pero, pero ¿Cómo ocupieron? Eran Pusieron Tres camiones Tres camiones Ah, pero si eran tres Y se vale Digamos que en este Que es muy largo Cada un treinta y seis Y en el otro Quizás caben Una veinticinco Tres, una veintiocho Por ahí Y en este Encima no le van a poner Ya nada Porque eran los dos días Y el otro Ajá, sí es cierto Y ese camas Que tal vez En algunos carros Ah, no tengo una idea Y si doblamos Los asientos Ah, sí es cierto Tú tal va vacío El micro Y los asientos también Que van vacíos Me temo Sí No, pero La de lo que estamos Algo pues De que va vacío No se va a hacer Otro viaje Cómo no Sí Pero para adelantar Pero así adelantamos Ya una Pues porque todo mueve El micro Viene todo lo Ah, pues está bueno Muy malo Muy malo Ok Cincuenta y cuatro Ay, cincuenta y cuatro Ay, qué oso Lleva puente, por favor No sirve Ajá, cabalco Ah, pues entonces Esperamos a Alejandra Mientras viene Y hay que ver Si alguien de ellos Le va a contar Para que cualquier Que se haga de cargo Ajá Ya lo voy a contar Vaya, pregúntele Y si no Mientras tanto Vamos a esperar a Alejandra Para que venga Ah, es cierto Meter al otro También Y aquí están Todas las canastas Miren, miren, miren Qué chivas que ven Está lleno Repleto Y todo Está lleno Ajá Mirame, ya me imagino Que por todo Cara sucia Este, esté bien lleno Y toda la gente